¿Cuántas veces en la vida se pasa mal y te sientes derrotado sin ganas de vivir? Hoy siento dentro esa pena, Padre está en mí, porque el mundo me ha cambiado, no queda nada de aquel niño que yo había sido. Señor, se han llevado mi inocencia, me he hecho malo, le he fallado a los que quiero, les he mentido y he hecho daño. Padre, escúchame, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname mi Dios, perdóname. Oh, Señor, dame la fuerza, enséñame la luz para seguir tu camino. Yo creo en ti con toda mi fuerza, acógeme en tu brazo, no deje que me pierda. Todas esas personas que te reniegan, que dudan de tu palabra y no tienen nada. A lo largo de su vida, en algún momento, piden ayuda a Dios y no ven salida. Por eso yo creo en ti, creo en tu mensaje, porque nos unes a todos con tu bondad. Oh, Señor, dame la fuerza, enséñame la luz para seguir tu camino. Yo creo en ti con toda mi fuerza, creo en ti con toda mi fuerza, acógeme en tu brazo, no deje que me pierda. Oh, Señor, dame la fuerza, acógeme en tu brazo, no deje que me pierda. Oh, Señor, dame la fuerza, acógeme en tuna. Oh, Señor. Gracias por ver el video.